Uff, por lo que sea, no le vamos a ganar a una pelona, me da a mí, ¿eh? Si va contra el Pokémaster, tú, joder, joder, qué chungo este matchup, tío A ver qué coño hago Supongo que nada más que le puedo ultear cuando el pavo tire el 2 Y estar corriendo todo el rato y ya No hay más A ver si el pavo no ha empezado en el red Vaya Lleva bits, tío Bueno, se está subiendo el 3 Un Forge Ay Supongo que se ha hecho midcamps No sé si puedo limpiar esto sin que me ultee Joder, qué complicado, tío Yo tengo fe Es que Kumbash no es bueno en duel, tío Y pelona está muy fuerte A ver, me ulté aquí para limpiar Joder, me queda 4, tío Otro tontito si no es el 3 con melona Voy a hacer que se lo corte Kumbash con la mirada Supongo que eso no será trans, ¿no? No creo, ¿no? A ver, lo bueno es que la mierda esa me la puedo llevar con la ulti Lo que pasa es que soy un poco troleada A ver, un dummy Ahora eso está hecho Voy a limpiar aquí Ahí salen cofres en el Fire O que lo que Sí Está el pago Sí Vale Voy a correr y ya Si ulté me muero Vale A ver si salto me muero, pero no O sea, me daba tiempo Ay, que me muero A ver si lo puedo robar con mi ulti Pero vamos, que el bow va Va a tirar beats Vale Me sirve, me sirve, me sirve Está bien, está bien haberle robado eso Me da igual no pillarlo Me da igual no pillarlo, la verdad Vamos a pillar ya el Breathblade 2 Que guardias están más fuertes Belona Chuck Vabana Voy a hacer las midcams A ver si el pago no viene directo Necesito mi cooldown con el Breathblade Y luego Hydra Serrated Brawlers Me tendré que hacer de todo No sé en qué momento puedo pelearle La verdad Quita demasiado A ver si no me ultea Vale, bien Vamos a vaquear ya A ver, dentro de lo que cabe No me quita tanto No he troleado Que es lo importante Seguramente hubiera muerto ya En otro En otra partida Y nada más que me saca 300 Pero bueno Item favorito de la nueva season ¿Cuál sería? Bicha, se han metido un item y medio Ah, no he pokeo mal Pero ¡Vamos a ver si no! Tentamos forzar algo, pero... Vale, bien A ver, ya está low Ya tendrá beats ¿Qué es lo malo? Me puede matar en cualquier momento Ahí se lo robo de un 3 A ver si le puedo robar su blue Ah, no sale Esto me baja cooldown Ah, esto me baja cooldown Joder, pensaba que no Bueno, ya que sé Podría ser peor, la verdad Vamos a pillar Hydra 2 A ver qué lleva ahora Executioner Las midcams se le va a llevar él Espero que el pavo vaya al blue En vez de midcams En vez de midcams Bueno Ni una ni otra Vamos a pillar full Hydra ya Necesito el siguiente red for sure Me saca demasiado Necesito que él no lo tenga Necesito serrate de ahora Luego un brawlers Y ahí ya voy a empezar a hacer más daño Ah, no le puedo saltar in Pero le he gastado a las beats Que bien lo he jugado Jill, Jill, estoy todavía aquí Vale, bien Buena kill A ver si puedo hacerme esto Sin que el pavo me mate Iba a quedar rápido para el red Rápido cabrón Full serrate Esto va a ser imprescindible Produce básicos 25% después de ultear Este red es sí o sí mío Vale Vale Quito bastante A ver si el pavo me ultea a mi blue Vale, nice Valado de tranquis Y me piro para full serrate ¿Alguno canjeo las gemas de cofre sobrenatural? ¿Cuántas da? Creo que 200 Tengo ulti Vale Está su blue up creo Voy a venir aquí Voy a saltar a round Oye y mi puto uno tío O sea mi Mi mono tío Me cago No he esperado No he esperado Que le fuera a dar tiempo A tirarme el puto Dishan Tío Me ha descolocado Que troleada tío Ay Que troleada Que troleada Te falta calle con bats Yeah Será eso Le vamos a dar just ahora No Cubano Deja tirar el 2 Ya ello Es que me ha descolocado tío Sabía un fatal Eso Necesito el Brawlers ya Que troleada tío A ver si me puedo hacer esto Me cago en Justo a mirar el puto chat Tío Seré gilipollas No he visto que estaba viniendo Tío Justo a mirar el puto chat Tío 14 minutos sin trolear Tío 14 minutos aguantando bien Me cago en la puta Tío Joé tío Encima se va a hacer la bomba Cojonudo Está haciendo No me comes Uff Que paliza cabrón Tiro fénix aquí de gratis Pensaba que no tenía dix Tío ¿Puedo finiciar? Tío Tío Imagínate cabrón Imagínate cabrón Hostia que guarro tío Game muy close Demasiado close Vaya troleada lo de leer el chat Tío Me cago en la puta Tío Vaya puta troleada Tío Bien 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 Buen game Buen game Buen game